Y porque ya empezamos Perú No te detengo, vete muy lejos Pero es así, llevas la marca en tu pecho con mi nombre Pero es así, llevas la marca en tu pecho con mi nombre Que si te quise, yo no lo niego Que si te quise, yo no lo niego Pero el engaño que tú me has hecho es imperdonable Pero el engaño que tú me has hecho es imperdonable Y esto va para René García López en Playa Hermosa Fría Olvida esa maña, no te acostumbres Olvida esa maña, no te acostumbres Recuerda que en la vida van a pagarte con la misma moneda Recuerda que en la vida van a pagarte con la misma moneda Amor mañoso que hace sufrir, amor mañoso que hace llorar Pero recuerda que en la vida ese amor mañoso la va a pagar Amor mañoso que hace sufrir, amor mañoso que hace llorar Pero recuerda que en la vida ese amor mañoso que hace sufrir, amor mañoso que hace llorar Pero recuerda que en la vida ese amor mañoso que hace sufrir, amor mañoso que hace llorar Pero recuerda que en la vida ese amor mañoso la va a pagar Y en Tarapuoto, Palmera Record